Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Un programa pueblerino para la gente campera Está por coronel Suárez con la cámara viajera Está por coronel Suárez con la cámara viajera Don Mario Capitanera todo el año se lo ve Con su copla en la llanura con la radio y la TV Con su copla en la llanura con la radio y la TV Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura con su cámara viajera Después de tantos años aquí estamos Mirando como se muere este amor No veo que hagas mucho por salvarlo Yo estoy en esa misma situación No espero que hagas mucho por salvarlo Yo estoy en esa misma situación Debemos encontrar nuevos caminos Y a ver donde nos lleva el corazón El tiempo que es tirando el testigo Podré yo con los años decírtelo El tiempo que es tirando el testigo Podré yo con los años decírtelo Ya no pienso más en ti Fue difícil olvidar Esta pena que hay en ti Nadie la puede parar Solo espero que este rey Yo jamás regresaré A besar tu voz de miel Y a sentirte en mí otra vez Y a sentirte en mí otra vez Y a sentirte en mí otra vez El tiempo va pasando Y yo te busco Y no pienso volver más hacia atrás Me he prometido siempre en este caso No andar más por tus calles Ni llamar Soñar Soñar con que regreses algún día Hoy debo comprender que no es así Las cosas se nos vuelven Y sé que con los años podré decir Yo no pienso más en ti Fue difícil olvidar Esta pena que hay en ti Nadie la puede parar Solo espero que este rey Yo jamás regresaré Yo jamás regresaré ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí otra vez Me la pinta ¡Gracias! 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 No quiero ser algo aquello en mi lugar ¡Ay, me sirve la pena si quieres verla! Hay quienes hablan de negros sin pensar Prefiero ser pobre y libre, no es mi cantar Grito del sol, grito en el mar No sirve ser la nueva aldeja Sigo mis dones causas, siento el tiempo de hoy Quiero fijar la tierra del interior ¡Gracias! 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 la vida bailando en mano la muerte, a ver si me gusta jugar con mi sueño, vivir sin dos, a tomar las maderas, bailarín de las pompetas y bailarás a la manta. Gran Festival Folclórico 13 de Agosto en el Salón de Jubilados Villa Belgrano, presentación exclusiva de Carlos Marquezini, sí, con todos sus éxitos y lo nuevo. Pero la vida no puede cambiar, hay otra vida y aunque no parezca, gracias a Dios de que Cristo con su paciencia, durante tiempo completo me da su mano. Además actuarán Luciano Aliberti, el santiagueño Lacho Cabrera, el Chango Pérez y la vuelta a los escenarios de El Ganso Gaines. No podés faltar, reservás ya tu entrada, llamando al 2926 40 05 84 o 2926 46 58 27. Te recordamos, presentación exclusiva de Carlos Marquezini, con todos sus éxitos y lo nuevo. Comienza a las 20, 30 horas, Gran Festival Folclórico 13 de Agosto en el Salón de Jubilados Villa Belgrano, y vos no te lo podés perder. Y en esta canción te dejo mi último beso. Y en esta canción te dejo mi último beso. Y en esta canción te dejo mi último beso. Hay un lugar que satisface las necesidades de sus clientes. El Congolito, de Claudio Cajal. Artículos de limpieza, fiambrería, lácteos, verdulería, panadería, vinoteca y carnicería con los mejores cortes, precios y artículos de calidad. Todo lo encontrás en El Congolito, de Claudio Cajal. Elaboración propia de chacinados. Acercate a Sainz Peña 702, de Coronel Pringles. Para repartos por la zona, llamá al 2922 463 708. Celular 2914 441 412. El Congolito, de Claudio Cajal. Amigos de Guanguelen, quiero dejarles una invitación para el 17 de septiembre en el Club Atlético Guanguelen, un festival folclórico que va a organizar Mario Baleman. Voy a tener el gusto de estar. Juan José Martínez le deja una invitación para el día 17, justo en el mes del aniversario de la localidad, consultas o reservas al teléfono 2926 465827. Juan José Martínez le deja la invitación para el 17 de septiembre. Muchas gracias. Estamos continuando en esta localidad, en Martinetas, donde en adhesión al nuevo aniversario se estaba llevando adelante la clásica jineteada, que coordina y organiza Don Tránsito Besa, a Ceañares, y obviamente que allí estuvimos. Y vamos a la otra parte de lo que fuera la categoría Bastos y Encimera. Un día de frío, de mucho viento, pero al fin la Cámara Viajera estuvo ahí registrando esta linda fiesta que Tránsito Besa les ofrece a toda la región y de esta manera allí vamos a disfrutar categoría Bastos y Encimera en una segunda edición. ¡Se va el 3! ¡Se va el 3! ¡Atención, señoras y señores! ¡Ahí está junto, díjelo a! ¡Está pesado junto! ¡Pero le tocó una todilla! ¡Y le va a salir la girestia de López! ¡Va a demostrar que por más que tenga sus años de caballo! ¡Ahí salió! ¡Ay, junco! ¡Ay, junco! ¡Ay, junco! ¡Y la gente ya me lo empezó a aplaudir porque es de caballo! ¡Le llaman Fancito Zamacona! ¡Ahí está! ¡Perdón, perdón, perdón, Fancito! ¡Un singa! ¡Vamos! ¡Un aplauso grande y el canto suyo, espayador! ¡Se nota que se ha jugado! ¡Cómo lo hace este girejo! No, 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 no. No, 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 no Se va quedando el animal, entran los coordinadores, señoras y señores. Era visto en Uyuba, era el... Se estira, se estira el canto. Debe ver el palo que ve. Se ha ido ligatiando señores, ahí está estirando el hombre. Ahora se va corriendo, ahora sí, lo llevó un poquito de la vienda. Oscar que también se lo bajó, lo bajó, lo bajó. Ahora desde el Pucho Peredo, en la zona de Colinas este paisano, se va, se va, se va, se va Pablo Busique, el hombre de los Pucho Peredo, atención que lo ha visto, quirinetear y fuerte, lo cazó a la panza, lo asustó en la cazobiana, en la cuenta el palo, lo bajó, 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 lo bajó la rienda, Pobrita Mucica, huye a caballo el hombre, limpia la rinitada, encontró el tiempo. Tiempo, el paisano Porto, tiempo de avance, el encarga de los apasionadores. La tercera tercera fiesta de la llanura, lo cazó a la panza, arrancó a Purao, arrancó a Purao, Rosario, paseando a Cedas Codillo, con medio cortoviando a la vaca, le quitó la rienda, lo bajó el paisano, pero cargó el paisano Porto, porque vio el detalle, que ya no tenía posibilidad de echar una zora. Carriendo en un coño Picasso, bien, bien de rienda, che, bien de rienda, y se fue, se fue Maléquico, le acható la creta un lanzazo, che, le acható la creta un lanzazo, este es el Hernando Azores, que no fue Seguro Cruzado, se va echando el reto, este es el Recepado, el Berruga. ¡Sí, tenés Berruga, amigo! ¡Ay, tenés y te compaste por un paisano de acá! ¡Voy, chiquito! Me lo sacó a lo marrero, pa' que lo tome la punta, en donde el pingo repunta, me lo envolví a las claras, un lanzazo pa' la cara, pa' evitar las preguntas. Con el lico Anticochera, sobre la Torcaza, vamos a ver, te voy a probar bolido, dijo el lico, la cazó a la panza, panando, desprestigiando a los señores jurados, que pidieron que ganche fuerte, ¡Ah, que se ventila lindo de locura! Arica para las escuelas, arica y cosquilloso para los codillos, que van encontrando, ¡Esto! ¡Ando, y ando! ¡Los apagadores! ¡Entró! ¡Entró el rotador de la fecha! ...vaca sin preliminar, veche. ¡Se fue el lineo más raro! ¡El hombre de una balía! ¡Salió más mucho el pico del Ibero! ¡Le ganó el tirón del arriero! ¡Vale, Lino! ¡Le ganó el tirón del arriero! ...como Isaias Contreras, como todo esto, ¡Y han venido a jugarse el resto de los sazones! ¡Abrieron los montados! ¡Pas juzgarse! ¡Pas juzgarse la baraja! ¡Señoras y señores! ¡En su mejor espino los apagadores! ¡Como está el campo! ¡Como toda la gente del trabajo! ¡Se va, se va el Zayno! ¡Se va el Zayno ante última monta categoría! ¡Basto Diecimera lo va a cuchar! ¡Arriba la rienda! ¡Le faltó respeto al Zayno! ¡Se erogó el turno! ¡Se quedó plantado en el medio del campo! ¡Esperando y encontrando el tiempo! ¡Como siguiendo la zamba el pingo bailaba! ¡Y una guitarra falladora! ¡Hay un hombre que nos acompaña! ¡Eco Cochita! ¡Eco Cochita, hermano! ¿Sabes? ¡No! ¡Quinete! ¡Pasarrata! ¡Fuera de la categoría! ¡Basto Diecimera lo pasó para adelante! ¡Lop! Diecimera ¡Tercer premio! ¡Para el hombre que montaba! ¡Se va para los pagos de General La Madrid! ¡Para el hombre que montaba! ¡El verruga de Zapsone! ¡Hernán Zapsone! ¡El tercer premio! ¡Segundo premio! ¡Viaja para los pagos de Líbano! ¡En el caballo y colinero! ¡Para Sebastián Atorrazagasti! ¡Mientras que el primer premio! ¡Se queda medio por acá! ¡En el tremendo de Sofía Barrera! ¡Nicolás Pinel! ¡Primer premio! ¡Nicolás Pinel! ¡Segundo Sebastián Atorrazagasti! ¡Y Hernán Zapsone! ¡El tercero! ¡Ándan los muchachos haciendo la colecta! ¡No se olviden! ¡Ándan los muchachos haciendo la colecta! ¡Para un jinete golpeado! Estamos en los pagos de las Martinetas donde siempre año tras año el amigo Tránsito Besa nos convida a disfrutar, a trabajar de esta linda fiesta. Donde se congrega año tras año mucha gente y disfrutamos la verdad de un buen espectáculo en ese momento que te ofrece una copla en la llanura. Allí estuvo nuestra cámara, allí estuvimos compartiendo esta fiesta y así te la vamos deshojando de a poquito. Categoría pelo limpio o clina como se llama, así para todos ustedes. ¡Se va! ¡Salió! ¡Salió! ¡Salió de atrecia buscando el campo de guineteada! ¡Es de a caballo! ¡Usted decía el balón ahora sí! ¡Mirá qué foto seguramente! ¡Ahí está! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo de guineteada! ¡Se va! ¡Se va el parque! ¡Parque número uno se llama el azul acorde! ¡Reservada la cucharita! ¡Vámonos loco viejo nomás! ¡Ahí está! ¡Se decía que era bueno! ¡Se decía que era bueno loco! ¡Pusco el campo guineteada! ¡Es bueno! ¡Es bueno y lo vamos a aplaudir! ¡Es bueno y lo vamos a aplaudir! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo de aplauso! ¡Tiempo de guineteada! ¡Este pareció compañero pasador! ¡Se nota que a las tenazas que en la pierna se había atado! ¡Vamos unico viejo nomás! ¡Se queda más elegante siempre! ¡Tiempo! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Me lo vaca! 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 ¡Me lo levanto! ¡Se va! ¡Pareque número dos se llama Pablo Musicca! ¡No me apure! ¡Dice Capata! ¡Se va el barrio primero! ¡No me van a alargar los dos juntos! ¡Se va Pablo Musicca! ¡Salió! ¡Salió! ¡Es bueno el animal! ¡Es bueno el animal! ¡Pero le acabase a Musicca! ¡Se le queda un poquito! Perdió la gorra pero no le estampo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El tiempo, el tiempo de gineciada, tiempo de aplauso, tiempo suyo compañero. Se va, yo le vengo a dejar el señor, salió del panique, el panique número 3. Ahí está el oscuro, está trabajando, lo bajó, lo bajó, lo bajó. El 1. Venga, venga lejos, venga lejos, vamos, vamos. Ahí está todo listo, salió, arrancó señores, ahí arrancó. Ahí está la pelea, ahora que es buena, vemos que es linda, ahí le está ganando el hombre. Sí señor, ahí está, 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 la campana, la campana, tiempo, tiempo. Pero que más que me larga el rojo, que más que me larga el rojo, ¿con qué voy Martínez, favor? No, arrancó, venga salió, me va disparando, no me va a bajar, no me va a bajar, no me va a bajar. Pues vamos a estar, este grupo que hemos estado en el escenario, que no cambien a ninguno, que traigan a Caculla, y a Facundo, si vive, y igualmente para mí. Bueno, se va, se va Pined, se va Pined, señores, ahí está todo listo, arrancó, arrancó Pined. Se partió la escuela, se volvió a partió la escuela, los habían saltado en el lomo, probado. Bueno, 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 ustedes se acomodan, no bajen el aplauso. Martín, yo decime, Martín, yo decime. Ahí está, troma, 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 ¿no? Ahí está, Pined, largo, 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 ahí ganteado, ahí está, le va a bajar, lo bajó, lo bajó, lo bajó. Reservado, local, reservada, y la sorpresita y sorpresa es la que se va a llevar la valla. Cuanto agerito lo levante en la púa, en fuera del primero, largo, lo levantó, la pasapaca, se patea elito, los corrillos, a risca para la escuela, alto, alto, medio, lo bajó, mira, entra, entra, la vuelta, entra, la vuelta, cuando se consta, no la valla. Entra la certeza de los altos compañeros, papito. Se nace en este lugar, en esta topografía de los Pogos del Pogos, y se vino, hermano, se vino Pablito. No hay nada con eso rico, pero no usted se dañe, no lo puede comer, pero no se ha conchado, leí, se va, se va, se va. Ahí viene la valla, atención, señor, ahí, señores, a usted lo estoy mirando, ahí está el Cocochín. Y ahí está el Cocochín, esperándola, ¡ay, qué patucho, qué oscuro, paro! ¡Vamos, vamos ya la valla, ya es la caminadora! Soldado, claro, este país, una ponga para culturas extrañas, pero son nuestras extrañas, cientos de una rima longa. ¡Epa! ¡No hace al lado y está la ponga! ...de Coronel Brink le hizo contrapelo al lomo del Colorado, el zorrino. Los perros revoleando, me gusta, me gustan los perros revoleando, patados por cuarto, che. Y a sacarlo a longa, apuesta, y así fue una mala cosa, le va echando la longa, le cambia y le limpia el chirlo. Uno, uno al lado de Moncet, otro al lado de Lanzo, vieron, quiso tomar, quiso tomar para el campo. ¡Entra! ¡Entra los arzones! ¡No la afloje! ¡No la afloje, saca viejo! ¡No la afloje, saca viejo! ¡Llega, llega, 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 llega! ¡Aricos del podido! ¡Viva cómo nos esquiva los apadrinados! ¡Vera! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Perú del suelo lo va! ¡Buena mano, buena, 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 buena! Te tiró una patada por las costillas también. ¡Ah! ¡Que salió mal! Con Arnel Dorrego, 10 y 11, pero el 16 de julio comienzan a verificar los postros para la prueba de Rienda 60 días. Hay que engancharle el palo de Cielo, los paisanos. ¡Aaah! ¡Abra, reto, fijo! ¡Ah! ¡Que salió Aricka, hermano! Broche de oro, categoría clina limpia, se va para los pagos de la Frida. El tercer premio en las manos de Gastón Ascorti. Mientras, mientras que el segundo premio se va para los pagos de Líbano, para Pablo Mucinga. Y el primer premio para la Frida, Manolo Alacide. Primer premio, Manolo Alacide. Segundo, Pablo Mucinga. Y tercer premio, tercer premio, Gastón Ascorti. Resultado del broche de oro, resultado de la fiesta de Martineta. Resultado de lo que pasó hoy, en una tremenda fiesta, tremenda, gineciada. Felicitaciones, tropilleros, jinete, gente de trabajo, todo. Con tránsito, busque sin peor nada, pegue la vuelta. Poneme la marcha, señorita, si la tenés. No debemos permitir que nuestras costumbres mueran, de los patriotas que fueran gestores de un porvenir. Mi anhelo es contribuir con troncos que no hagan humo. Nada pido ni presumo, medallas de plata pura. Mi reña no será dura, pero es la que yo consumo. En principio, en los boliches, donde se aprende y se sube. Ni sé los años que anduve, sin libros, sin niña fiche. La foto es pa' que te biche, la suerte y te reconozca. Hay que darle tiempo y rosca a las radios de Altefera. Que un hombre sin cartelera, vuela menos que una mosca. Pa' cruzar cualquier atajo, con media luna me alcanza. Hay que tenerse confianza, pa'l dolor y pa'l trabajo. La cigüeña que me trajo, no sea vergüenza, se asombra. Que si un castillo me nombra, prefiero el calor de un rancho. Sencillito, noble y ancho, como el árbol que la sombra. Hoy ya soy cantor de ustedes, pero no olvides, paisano. De que todo ser humano, no da más de lo que puede. Por eso es que claro quede, que la luz no me encandila. Tengo la mente tranquila, feliz del arte que quiero. No seré de los primeros, pero estoy en esa fila. Cuando el sol de mi existencia, se muera en el horizonte. Y en un abismo sin remonte, me acorralé en su querencia. Buscaré desde la ausencia, la harina de un amasico. Porque muerto, quieto y fijo, germinaré como trigo. Por mi patria, mis amigos, por mi guitarra y mis hijos. Ahí está el canto, paisadoríos, señores. Ni atravesar vendavales, traigo el poncho a la miseria. Apenas ve el tiempo malo, ya se humedece por fuera. Lo llevo pa' que me siga, todo el largo de mi huella. Ojalá que no me agarre sin él. La noche más negra, de galopear mis vaguales. Sé mi alma, chao, las escuelas. Mejor pa' que no me canten, gente, después que yo me muera. Ellas llevaron mi fama, de espallador por mi tierra. Y gané los pericones, muchas muchachas con ellas. Apenas sienta que el frío me entra por la tapera. Me ha descolgado la guitarra, pa' ver si añudo su cuerda. Ojalá que no me agarre de mis noches la más negra. Destemplada la guitarra, sin poncho y sin las arenas. Y no es que le esté teñiendo miedo a morir a donde quiera. Le temo no más que al frío, sin fogón, poncho ni jerga. Un silencio de rodajas, basta pa' una muerte a media. Mis versos seguirán por mí, en las guitarras viajeras. Pa' que otros tengan caballo, he domao' la vida entera. Y pagué duros trabajos, lo mejor de mi existencia. Nunca manejé un anau, por no anar en tierra ajena. Si ser a la gana es feo, ser esclavo da vergüenza. Ojalá que ande equivocao, ya más nadie me interesa. Si he llegado a grande ancina, que el diablo me pida cuenta. De atravesar vendavales, traigo el gatiago a la miseria. Pero pa' mi media muerte, con este poncho me suebra. Pero pa' mi media muerte, con este poncho me suebra. Vamos ahí señores, acá está entonces el Facundo Quiroga, que nos ha atendido maravillosamente bien desde el día de ayer. Y un día encontró para formar su familia y encontrar con sus amigos la partireta. Hoy realizó la fiesta, señoras y señores. El aplauso se lo lleva en el corazón. Un saludo de todos ustedes y su apunta tránsito. Nos sigue, devastó el tercero que os hicieron el capatazo de campo. Con todas las entidadas y el aplauso de todos ustedes. En agradecimiento por el espectáculo que nos dejaron. Y les fiadas del primer nivel, en los ritos, en la mañana y en la tarde. Un acuerzo espectacular, un servicio de cantina impecable. A todos, muchas pero muchas gracias. Dice el tránsito, y me quedo pensando en su palabra, que nos espera a todos. Cuando comience el mes de abril, el año que viene, si Dios y la Virgen quiere, nos encontronamos. Para viajarse al tránsito. Felicitaciones, y a todas las que se entronan. Felicitaciones, y a todas las que se entronan. Queridos amigos, les habla el payador Carlos Marquezini, una de las voces del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Para hacerle una linda invitación, sábado 13 de agosto, vuelve a vestirse de fiesta el pago del coronel Suárez. Mi amigo Mario Bárbara nos está convidando para una gran feña, a organizarse en el Salón de Jubilados de Villa Belgrano. Ahí estará quien les habla, Carlos Marquezini, con un puñado de canciones de amor, de milongas, y de versos improvisados. Si quiere reservar su entrada al 2926, 46, 58, 27, o al 2926, 400, 584. 13 de agosto, sábado, el payador Carlos Marquezini los espera a todos por coronel Suárez. Hay un lugar que satisface las necesidades de sus clientes. El Congolito, de Claudio Cajal. Artículos de limpieza, fiambrería, lácteos, verdulería, panadería, vinoteca y carnicería con los mejores cortes, precios y artículos de calidad. Todo lo encontrás en El Congolito, de Claudio Cajal. Elaboración propia de chacinados. Acercate a Sainz Peña 702, de Coronel Pringles. Para repartos por la zona, llamá al 2922, 463, 708. Celular, 2914, 441, 412. El Congolito, de Claudio Cajal. Metalúrgica San Roque, en Catriel, 943, Coronel Suárez. Detalle, puntualidad y compromiso en todos los trabajos. Fabricación y reparación de todo tipo de implementos agrícolas. Cilindrado y plegado de chapas. Corte plasma. Fabricamos carros de uno y dos ejes. Tanques para combustibles. Puertas, portones. Cajones para camiones. Trailers. Servicio al campo en reparación de implementos. Para consultas y presupuestos, comuníquese con Diego al 2926 40 3152. O con Roque, al 2923 51 53 15. E-mail diegodesh2010 arroba gmail.com. Metalúrgica San Roque. Catriel 943. Coronel Suárez. Como hoy yendo, buscando el final, que aunque todavía falta otra rueda, la luna de las encadenadas presentaba esto, señores, en radios y en programas televisivos, en la conversación de la gente, se hace un tiempo que se palpita. Seguramente quedaron los recuerdos gratos y lindos momentos de las especiales de la última edición. Por eso, el camino y el destino nos volvió a atraer a estos lugares, a esta tierra, señores. Y desde Corrientes, de aquel suelo sammartiniano, de aquel suelo del Yaguanesté, de aquel suelo del Pallé, y yo se llama Joaquín Criollo, y en la voz de Marcelo Pellejero hay un pingo prendido en la sidera. Joaquín Criollo le viene mirando el lomo al batalaz de Cacho Altave. Qué lindo tenerte acá, uno de los hombres que en esta categoría es el número uno del país. Y por acá viene el milanero, la pucha, este es el uno que pisa con toda la pata en los pueblos de Silenciada, nada más y nada menos que el campeón. Emiliano Lari de Coronel Vidal, actual campeón de la fiesta nacional de Diabante. Lo es torta, otro pingo prendido en la sidera de la monta especial de Marcelo Pellejero. El corrón de Gardo Marqueida, otro de los buenos pingos de Jirepiada, con Rafa, Rafa Pratula, qué lindas montas especiales. Nada puede fracasar, nada puede fallar por acá con estos pingos y estos jinetes, niños. Sin dudas, ahí está la estadística, el registro, quedará encamado en el libro de la historia. Cierra señores, este paseo gaucho, como dijo Marcelo Pellejero, Rafa Pratula, el campeón de esta edición en el mato de Laguna Las Encadenadas. Y allá, el campeón diamantino y el campeón solidario, aparte de ser campeón solidario, es el actual campeón de la fiesta nacional de diamantes en categoría clina, y se llama Joaquín Griello. Le doy la bienvenida en los brazos de mi mente, la que piensa de repente en las idas y venidas. El cerebro me convida, que vuelque mi inspiración, que encienda el viejo fogón y que la mente rescolte, si aquí se rompen los moldes, que tiene la perfección. Momentos de empezar a disfrutar lo que son las montas especiales en esta fiesta del reservado. Justamente viene Joaquín Creogrio a montar el bataraz de la tropilla de Altave. ¿Me acompañas? Montas especiales, el comienzo, Joaquín Creogrio y el bataraz, y así te lo mostramos. Que en el Palenque Amarrago hay un pingo reservado con la fama bien ganada. Para completar la topada es Joaquín Creogrio que vino acá. Lo trajo el destino, despojado de sus temores. Va a defender los colores de un gran jinete argentino. Porque antes de Correntino, es argentino también. Es de nuestra patria. Y envuelto en nuestra bandera, va a pedir caballo, laguna, las encadenadas, la primera de las emociones, es Joaquín Creogrio. Sin pura vista, habilidad, lo va ganando fácil el bataraz. Vamos Joaquín, viejo, sacándole el cuerpo a la cabeza. Suena, suena, le cae en los brazos del más guávila. Es Joaquín Creogrio. Desde el suelo correntino, trae acento a guaraní. Viene a demostrar aquí lo que cosechó en el camino. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Joaquín Riosmo, esquina corriente, bendición de Dios algún día, porque una vieja gaucha parió a estos correntinos. Dejó la dedicatoria al cumplir con su destino, sembrando en este camino aplausos que de repente va regalando la gente al jinete correntino. Y seguimos con montas especiales, seguimos disfrutando en la fiesta del reservado el ingrediente también que se le pone ya para el cierre, para el final de esta fiesta. Baja Emiliano Lali justamente a enfrentarse con el libanero de la tropilla del fogón de los pagos del Líbano. Así que otra de las montas especiales que Emiliano Lali y el libanero te la ofrecen a través de esta copla en la llanura. Que hasta hace poco tiempo yo allá, por esa tierra de Vidal, me acompañaba Cristian Méndez y su padre todavía es jinetear. ¿Subió el chance ya? Exactamente. Me acuerdo patente de ese. Volveremos el primer fin de semana de abril. Pero dejo esa historia, voy a esta, a la real. Lo que recién les comentaba es discierto de la charla del viaje. Allá, Franco Pisione, el diamante trajo un caballo difícil, trabajoso, muy trabajoso. En las metidas de las manos para el sorteo, Emiliano Lali se encontró con él. Y difícil la chance, difícil la chance. Pero cuando vos venís con esas cosas bien puestas, seguro de lo que vas a hacer. Ya había observado parte de la rueda, porque podría haber sido cualquier otro el campeón, porque había muy buenos caballos, muy buenos jinetes, y hubo circunstancias que no se dieron. Pero hasta los segundos que iban en pelea, fueron montas muy buenas. Emiliano se topó con el blanco, el Franco Pisione. Y la gente del jurado decía que era el nuevo campeón nacional de diamante. Embargado en la emoción, claro, los dos festivales más grandes de América, en la República Argentina, se llama Jesús María y se llama Diamante. Hablo en el nocturno y en esos festivales de consagrar. Emiliano Lali es este campeón vidalero. Dejarle un florio, yo quiero, sin derecho y sin revés. Merece con altivez que le deje una poesía. En la tarde de este día, surge el aplauso al instante. Por el campeón de diamante también de Jesús María. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Una copla en la llanura Con su cámara viajera Una copla en la llanura Para la gente campera Me voy a Coronel Suárez En una noche de luna Voy escuchando en la radio Una copla en la llanura Voy escuchando en la radio Una copla en la llanura Soy de Novoya entre ríos Y vivo en Paso del Rey Saludándolo a Don Mario Que es un paisano de ley Saludándolo a Don Mario Que es un paisano de ley Una copla en la llanura Con su cámara viajera Una copla en la llanura Para la gente campera Para la gente campera Una copla en la llanura Para la gente campera Una copla en la llanura Una copla en la llanura